Música En este vídeo y en el siguiente hablaremos del sueño y de sus trastornos. Hoy veremos cuáles son los problemas más comunes asociados al sueño y en nuestro próximo vídeo de cómo evitarlos y cómo mejorar el sueño. ¡Comenzamos! El sueño normalmente ocurre en varias etapas. El ciclo del sueño incluye, por un lado, periodos de sueño profundo y ligero en los que no se sueña, y por otro, algunos periodos de sueño activo, sueño con movimientos oculares rápido o MOV, este ciclo de sueño se repite varias veces durante la noche. Los patrones del sueño tienden a cambiar a medida que nos hacemos mayores y la mayoría de las personas tienden a tener cada vez más problemas para conciliar el sueño. Esto les lleva a despertarse con más frecuencia durante la noche y a levantarse más temprano por la mañana. El tiempo total de sueño se mantiene igual o quizá disminuye ligeramente de 6 horas y media a 7 durante la noche, aunque en ocasiones pasa que nos es más difícil quedarnos dormidos y acabamos pasando más tiempo total en la cama que no durmiendo. Otra circunstancia con la que nos encontramos es con que el paso del sueño al despertarnos con frecuencia es abrupto, lo que hace que algunas personas se sientan que tienen un sueño más ligero que cuando eran más jóvenes. Con todo esto, a que el sueño es más liviano, a que se despiertan con mayor frecuencia y demás, algunas personas pueden llegar a sentirse privadas de sueño, aun cuando su tiempo total para dormir no haya cambiado. También pasa que al mismo tiempo están menos tiempo durmiendo profundamente y sin soñar. Las personas mayores, además, se despiertan con más frecuencia por la noche, en promedio de unas 3 a 4 veces cada noche como consecuencia de que pasan menos tiempo en el sueño profundo, con lo cual es más fácil que cualquier ruido, cualquier luz o lo que sea, nos despierte. Otras causas también es la necesidad de levantarnos a orinar, llamado nicturnia, la ansiedad o la incomodidad, el dolor que provoca algunas enfermedades prolongadas o algunas enfermedades crónicas. Todos sabemos que la dificultad para dormir acaba siendo un problema molesto, además que conlleva determinadas consecuencias, y es que el sueño influye en la memoria, por lo que dormir adecuadamente es vital. Hay estudios que asocian un buen descanso a una mayor capacidad de retener información. Pero dormir mal y poco no afecta solo a la memoria, sino que está demostrado que va más allá del malestar y de la somnolencia. El insomnio prolongado, es decir, el insomnio crónico, es una de las principales causas de accidentes automovilísticos. Además puede conllevar enfermedades cardíacas o enfermedades mentales como la depresión o cambios repentinos de humor, depresión que, por otro lado, no solo puede ser consecuencia, sino que también puede ser una causa. Y es que los problemas del sueño también son un síntoma común de depresión. Por eso es muy importante que consultemos a nuestro médico y averiguar si la depresión u otro problema de salud están afectando a nuestro sueño, en el caso de que este se esté viendo afectado. Ya que la privación de sueño con el tiempo puede ocasionar confusión u otros cambios mentales o determinadas consecuencias como pueden ser, por ejemplo, la fatiga diaria o el malestar general. También, la falta de concentración y la disminución del rendimiento cognitivo. Además, de la irritabilidad y los cambios de humor. Otra consecuencia es la menor capacidad de reflejos y poder realizar movimientos. Además que puede llegar a provocar tensión muscular y dolores de cabeza. De todas formas, aunque hemos dicho que el insomnio es uno de los problemas más comunes en las personas de edad avanzada, también se pueden presentar otros tipos de trastornos del sueño. Por ejemplo, la amnea del sueño, que es una afección en la que la respiración se detiene por un momento durante el sueño y puede llegar a causar problemas graves. Por otro lado, está el síndrome de las piernas inquietas. Las personas con síndrome de piernas inquietas sienten como hormigueo o una sensación de pinchazos, de agujas o alfileres, o de que algo les arrastra o les trepa por una o por ambas piernas. Estas sensaciones empeoran por la noche. El trastorno de movimientos periódicos de las extremidades hace que las personas se muevan y pateen las piernas cada 20 a 30 segundos durante el sueño. Luego, por otro lado, tenemos el trastorno de la conducta del sueño con movimientos rápidos de los ojos o sueño REM. Esta es otra afección que puede hacer que sea más difícil dormir bien por la noche. Durante el sueño REM normal, los músculos no se pueden mover, por lo que el cuerpo permanece quieto. Sin embargo, si se tiene este trastorno, los músculos se pueden mover, con lo cual llegan a interrumpir el sueño. Tanto el síndrome de las piernas inquietas, como el trastorno de movimiento periódico de las extremidades y el trastorno de la conducta del sueño del movimiento ocular rápido, pueden provocar que al día siguiente se tenga cansancio o somnolencia. O peor aún, pueden interrumpir el sueño. Por otro lado, tenemos la narcolepsia, que es un problema del sistema nervioso que causa la somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. La somnolencia o hipersomnio se refiere a sentirse anormalmente soñoliento durante el día. Las personas que son soñolientas pueden llegar a quedarse dormidas en situaciones o momentos realmente inapropiados. así pues, habiendo visto hoy un poquito por encima cuáles son los principales motivos que afectan al sueño y los principales problemas, lo que vamos a hacer en nuestro próximo vídeo es ver cómo evitarlos y cómo podemos dormir mejor. Pero eso ya será en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, que os vaya bien. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.